Contra el opresor, la revolución Hagamos reagi para reunirnos Venan ojo frente a fuego, ahí podremos vernos Llorar a los balúas eternos O a estar de nuevo con los maestros El de hu, los luceros son Matatoas que dieron sus espíritus Ellos habao a nuestras semillas Porque la lucha vale la vida Naeakirunga, contra adversidad Iluminado por la luna y la verdad Mahuti, por Anakena Para fortalecer tus piernas y que nadie te detenga Hacaron por el mar, traer y entrelazar Esa libertad de pueblo, dejarte mao por el viento Toquerao, vamos a cao, para encontrar Los secretos de los ancestros en el consejo universal Aji, Baji, el conocimiento Para Ara, lo que llevamos dentro Boca a la tierra, ¿por quién será? Una fuente de vida en la claridad Para ahora, con dignidad Un puré contra el mal Gigante como Moai para proteger a mi clan Nos apagará la llama del altar en el Sajar Contra los presos ¡Suscríbete al canal!